hola a todos amigos de la huasteca bienvenidos en otro vídeo voy a preparar chicharrón en salsa roja aquí tengo el chicharrón que voy a ocupar es un cuarto dos y tomates trozos de cebolla una pieza de chile jalapeño diente de ajo combina una pizca y aceite aquí en el comal está prendido ya lo puse a calentar que va a estar temado los tomates o jitomates igual el chile diente de ajo voy a tener entre abajo pedacito de cebolla y los citó más hay que estar volteando hasta teme todo bien bueno el chile está bien caliente el comal de ajo y cebolla también y aprovechando quiero mandar saludos a josefina navarro desde argentina tania amada de ceballos de colombia y paralete estañol desde león guanajuato saluditos para todas las personas también que siguen esta página de la huasteca si quieren mandar sus saluditos dejan sus comentarios en el próximo vídeo les voy a estar mandando hoy ya está yo lo voy a empezar a moler en el molcajete y bien molido pizca de comino y diente de ajo también el chile todo va a ser molido aquí a mano en el molcajete si está bien tatemado de boladas también el chile todo va a ser molido aquí a mano en el molcajete si está bien tatemado de boladas se molido miren bien espesito la salsa tiene otro sabor cuando uno pone a asar en el comal sale diferente el guisado el chicharrón voy a cortar en trozos pequeños de ese tamaño depende también el gusto de cada quien yo lo voy a preparar así de este tamaño todo luego sea igual forma es el chicharrón de puerco queda más sabroso el sartén lo voy a echar el chicharrón esto ya no lo voy a echar el aceite porque el mismo grasita que lo va a soltar el chicharrón de puerco ahora ya está el chicharrón ya lo voy a agregar a la salsa que molimos el cajete y voy a empezar a revolver bien bien y le voy a agregar un poquito de agua echarle tantito de sal es al gusto bien amigos ya está quedó listo el guisado el chicharrón salsa de tomate ahora ya lo voy a bajar para disfrutar bueno amigos ya quedó listo ya voy a comer y ya voy a disfrutar y quedó bien sabroso bien rico espero que les guste el video esto sería todo